Yo te vi fotografiar brazos más altos con tu alma y tu pelo reordenar con las manos como tu mamá clic, clic, clic clic, clic, clic nuestros cuerpos con tu alma clic, clic, clic clic, clic, clic brazos más altos junto al mar estamos unidos pero no hay comunicación estamos unidos pero no... y comunicación estamos unidos pero no hay comunicación jamás A todos ustedes, ahora sí se está escuchando, y eso que lo había probado hace un ratito. Pero es la manera de comenzar distendiéndonos en esta hermosa jornada y en esta ceremonia. Estamos muy felices de encontrarnos para celebrar una nueva emotiva ceremonia de reconocimiento o a UE-CLAE, iniciativa que nació en septiembre del año 2021, cuando se formalizó una política de reconocimiento que contempla un reconocimiento a qué? A una medalla a Luis Josep Lebrecht, a los que, además, a estos a quienes se los vamos a entregar, a los funcionarios de la universidad que hayan prestado servicios durante un periodo relevante de tiempo. Además de las medallas a arquitectos Juan Pablo Terra, a quienes se hayan destacado por su labor social en la perspectiva de desarrollo humano integral. Ambos reconocimientos tienen como antecedente la edición del año 2022, durante la celebración del 65 aniversario de nuestra institución. Instancia emotiva y relevante porque nos encontrábamos celebrando y reconocimiento en un momento muy particular que fue durante la pandemia de COVID-19, que nos había dejado a todos muy distanciados. Este reconocimiento de Lebrecht, además, en 2023 a la institución Educación por sus 20 años de trayectoria. Agradecemos al Teatro Agado por abrirnos las puertas, que realmente nos recibe con una gran hospitalidad, y a las autoridades de nuestra institución, integrantes de la Junta Directiva, también a los socios y socias, autoridades de la universidad, colaboradores, estudiantes, amigos, y, por supuesto, a familiares de los homenajeados. Y especialmente, miren lo que quiero agradecerles, a quienes nos están siguiendo, no solamente que están en esta sala, sino también a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Universidad CLAE, desde distintos puntos del país, así que tenemos mucha más gente viéndonos de lo que ustedes creen. Para dar inicio a esta ceremonia, invitamos a subir al escenario el ingeniero Andrés Lalane, presidente de la Junta Directiva, además del director, al doctor Jorge, perdón, al doctor Carlos Cores de Cores, que es el rector de la Universidad CLAE. A Lalane y Cores, muchas gracias. Cabe destacar que Carlos de Cores realizará la apertura formal de esta ceremonia. Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de reconocimientos. En septiembre de 2021, como ya fue dicho, la Junta Directiva de nuestra universidad aprobó unos lineamientos para una política de reconocimientos, estableciendo que se otorgará la medalla a Luis Josep Lebré a los funcionarios de la universidad que hayan prestado servicios durante un periodo relevante, y la medalla arquitecto Juan Pablo Terra a las personas que a juicio de la Junta Directiva se hayan destacado en su labor social en la perspectiva del desarrollo humano integral. En realidad, ambos tipos de reconocimiento están íntimamente unidos, como lo estuvieron el pensamiento y la acción de Luis Josep Lebré y Juan Pablo Terra, ambos ligados a la identidad y misión de nuestra universidad. Este evento se suma, por lo tanto, a otros que se han organizado para recordar los 100 años de nacimiento de Juan Pablo Terra. Hemos pensado que en esta oportunidad este evento sirviera también para recordar la figura de José Arocena al cumplirse un año de su ausencia física. Hace un año que nos está faltando Pepe Arocena. Siempre es bueno hacer un alto en el camino para mirar y escuchar a los referentes de todos los momentos, propiciar un encuentro entre las personas y la institución, intercambiar y dejar registro de las experiencias y de ese modo contribuir a la conciencia de las propias identidades. Entre los homenajeados de hoy tenemos a los decanos fundadores de las tres facultades de la universidad. Esto me sugirió proponer una breve reflexión sobre la relación entre las facultades y la universidad. Pero no en abstracto, sino en el caso particular de nuestra universidad, CLAE, y acudiendo especialmente al pensamiento de Juan Pablo Terra. La universidad se compone de facultades unidas por una relación muy particular que supone un equilibrio entre, como dice el querido Julián Suquilvide, que anda por ahí, entre la fuerza centrífuga de la especialización y la fuerza centrípeta hacia la unidad y la integración del conocimiento. El artículo de Juan Pablo Terra titulado Ensayo sobre la universidad que fue publicado en cuadernos del CLAE número 58 y 59 aborda la problemática en forma tan clara y contundente que lo he tomado como base para proponerles esta reflexión sobre la relación entre las facultades y la universidad. Sostiene Juan Pablo que la universidad no existe solamente para formar profesionales, existe fundamentalmente para la sensatez del intelectual. Está relacionada, antes que nada, con la idea de sensatez, o sea, el discernimiento en lo que se ha de hacer u omitir. El discernimiento es la herramienta fundamental para la realización personal en la vida y es imposible discernir sin antes comprender, sin antes conocer. La universidad es, por lo tanto, el lugar donde se adquiere el conocimiento útil para discernir. Desarrollar conocimientos de carácter teórico, metódicos y prolongados imprime carácter a la vida. Juan Pablo vincula la idea de sensatez con tres palabras, visión, criterio y responsabilidad. Existe una notable similitud de estas ideas con lo que expresa el profesor italiano de literatura, Nuccio Ordine, recientemente fallecido. En una conferencia ofrecida a estudiantes españoles que se puede ver en YouTube, dice Ordine, cada año pregunto a los estudiantes, chicos, ¿qué habéis venido a hacer a la universidad? Los estudiantes me miran con ojos un poco maravillados porque no es una pregunta común el primer día de la universidad y todos me responden, profesor, hemos venido a obtener una licenciatura. Yo pienso, dice Ordine, que el cometido de nosotros, los profesores, es hacer comprender a los estudiantes que no se viene a la universidad para obtener un título. La cosa principal que debemos enseñar a nuestros estudiantes es que la cultura, el estudio, no sirven solo para una profesión, sino para formar a ciudadanos libres, hombres y mujeres capaces de razonar con su propia cabeza. Queda planteada, sí, la cuestión que nos ocupa que atañe directamente a la relación entre facultades cuya específica misión es formar profesionales especializados y la universidad que tiene por función formar personas sensatas, ciudadanos libres, hombres y mujeres responsables, capaces de razonar con su propia cabeza. Porque puede ciertamente ocurrir y creo que es lo que normalmente ocurre, que la preocupación absorbente por la formación especializada determine que la universidad entregue a la sociedad a profesionales que no adquirieron la capacidad de discernir, de ser sensatos, de asumir con responsabilidad su posición en la sociedad al decir de órdenes de ser ciudadanos libres capaces de razonar con su propia cabeza. La universidad decimonónica fundamentalmente la que sigue la impronta franco-alemana que es la prevalente entre nosotros está concebida como un eficiente aparato de formación y verificación que certifica que los egresados cuentan con una capacitación específica para el ejercicio de determinada profesión, como dice Órdine una fábrica de títulos profesionales o como dice Carlos Ebel una industria académica. Tanto Juan Pablo como Nucho Órdine cuestionan radicalmente esta concepción. En palabras de Juan Pablo el admirable desarrollo que han tomado las ciencias particulares parece exigir la totalidad de la vida para penetrar en un solo sector de cualquiera de ellas. El volumen de estudios especializados que requieren hoy las profesiones técnicas es enorme razón por la cual la preocupación por el saber universal parece una distracción de tiempo costosísima. Es por ello que la urgencia por preparar los técnicos que la sociedad conduce que la sociedad necesita conduce a olvidar el ideal universitario. También Edgar Morin ha señalado que hay una inadecuación cada vez más amplia profunda y grave entre por un lado nuestros saberes desunidos divididos compartimentados y por el otro realidades o problemas cada vez más polidisciplinarios transversales multidimensionales transnacionales globales planetarios en la que devienen invisibles el contexto lo global lo multidisciplinario lo complejo. Las realidades globales se han quebrantado lo humano se ha dislocado su dimensión biológica incluyendo el cerebro está encerrada en los departamentos biológicos su dimensión psíquica social religiosa económica están renegadas y separadas en los departamentos de ciencias humanas sus caracteres subjetivos existenciales poéticos en los de literatura y poesía la filosofía que es por naturaleza una reflexión sobre todos los problemas humanos también se volvió a su vez un campo encerrado en sí mismo en esas condiciones las mentes formadas por las disciplinas pierden sus aptitudes naturales para contextualizar los saberes tanto como para integrarlos en sus conjuntos naturales no se trata continúa ahora Juan Pablo Terra de despreciar estas prácticas el ingeniero agrónomo estudia fitopatología y suelo fundamentalmente para salvar cosechas el arquitecto estudia matemática y física fundamentalmente para calcular la estructura de edificios pero la universidad así en singular está proporcionada a otra cosa que no es una práctica está proporcionada a la sensatez del intelectual y agrega comprendo que para tocar este tema en el Uruguay hay que pedir al lector un esfuerzo de imaginación porque la universidad es para nosotros un cierto organismo administrativo del que dependen facultades completas cada una en sí misma e incomunicada algo similar dice Juan Pablo al consejo de enseñanza primaria y secundaria nos cuesta pensar en algo vivo entero indiviso que se llame universidad el practicismo profesionalista con su apuro obtuso esto es muy importante por los resultados inmediatos y prácticos tiende a ser del universitario un instrumento ciego de su oficio una rueda de la máquina social y como esa práctica conduce a formar personas desprovistas a la vez de visión de criterio y de responsabilidad es decir de sensatez fracasa frente a las transformaciones del propio oficio porque el instrumento viejo no se aviene a la nueva función pero fracasa aún más frente a los dramas humanos y morales que agitan y hacen crujir constantemente aunque no lo quieran nuestros positivismos prácticos la estructura de nuestra vida social y que todavía de regalo hacen fracasar a los hombres como simples hombres ante sus familias ante sus amigos y ante sus conciencias para lograr la salud del entendimiento para respaldar la sensatez del intelectual es necesario dice Juan Pablo instaurar una comunidad de profesores y alumnos de las diversas ramas del conocimiento crear un diálogo que despierte la actividad del entendimiento y realice una síntesis viva del saber universal única forma de lograr la formación integral del espíritu de los jóvenes volviendo a Moren la supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprender los objetos en sus contextos sus complejidades sus conjuntos el siglo XX ha producido progresos gigantescos en todos los campos del conocimiento científico así como en todos los campos de la técnica pero al mismo tiempo ha producido una nueva ceguera hacia los problemas globales fundamentales y complejos que han generado innumerables errores e ilusiones comenzando por la de los científicos técnicos y especialistas Juan Pablo Terra nos dice que la debilidad típica de la mentalidad actual es la valoración excesiva de todo lo que es organización reglamentos programas y fiscalizaciones y la incomprensión para todo lo que es vivo espontáneo y extra jurídico como la comunidad de vida el contacto personal los hábitos y las virtudes esta debilidad tan característica de la mente actual dificulta inmensamente comprender la verdadera naturaleza y el verdadero valor de la universidad el verdadero saber universitario dice Juan Pablo deberá incluir el saber teológico el saber filosófico el conocimiento de los clásicos de la historia las ciencias que estudian al hombre mismo tanto en su condición y naturaleza individual como en la red de sus relaciones y condicionamientos sociales el saber y la experiencia artística que humanizan a la vida elevan el espíritu despiertan la imaginación y recrean la sensación de la realidad y como propuesta concreta Juan Pablo sugiere que se podría pensar en cursos complementarios en otras facultades intercambios de profesores y otras medidas podría hacerse mucho en los programas y en actividades para universitarios de carácter artístico científico social etc creo que esta es la universidad que como CLAE debemos ofrecer a la sociedad por nuestro tamaño y por la cultura institucional está a nuestro alcance pero necesitamos más actividad transversal mayor participación en las clases inaugurales más eventos compartidos de estudiantes y profesores más actividad de las cátedras más actividades transversales de desarrollo más talleres más voluntariado más espacio para la conversación sobre los problemas profundos de la humanidad en esto se juega el cumplimiento fiel de la misión y visión de nuestra universidad tendiente a la formación de personas que valoran el desarrollo humano integral en todas sus dimensiones y no solamente en su faceta técnica el sentido de nuestro esfuerzo como comunidad de economía humana no es repetir el paradigma dominante sino generar uno nuevo alternativo y testimonial al que hemos llamado universidad de nuevo tipo nuestra misión estatutaria es hacer presente la economía humana y la economía humana es una perspectiva de síntesis e integración en palabras de Lebrecht la economía humana es un movimiento hacia la integración de las ciencias que tiene por objeto el ascenso humano universal esta construcción es responsabilidad de todos de la dirección general de la universidad de los decanos y directores de unidades de los profesores y de los estudiantes de los funcionarios que tienen que ir adquiriendo una mayor visibilidad y participación en la construcción de nuestro proyecto común espero que esta breve exposición del problema de la relación entre facultades y universidad nos impulsa a trabajar en forma colaborativa para recuperar la esencia de la universidad de acuerdo con su propia identidad institucional muchas gracias bien bueno muchísimas gracias al rector por trasladarnos lo que es realmente el espíritu de esta institución por otra parte continuamos en esta noche tan especial porque tiene un momento muy merecido un momento realmente emotivo que es el homenaje a José Pepe Arocena y en honor a su memoria pido un fuerte aplauso José Arocena quien tuve el placer de conocer entrevistar una persona realmente muy pero muy especial y muy querida por todos lo sabemos fue doctor en sociología y presidente de la corte electoral decano y vice rector académico de la universidad católica y en nuestra casa fue director de la maestría en desarrollo regional y local además de director del programa de desarrollo y de gestión local agradecemos muy especialmente a la familia de Pepe que nos acompaña esta noche y para realizar justamente este cálido homenaje pedimos por favor a Iona Grotius coordinadora del programa de desarrollo local acercarse disculpenme me llevé el micrófono siempre hay errores en estas cosas o ustedes pensaban que iba a ser todo formal hemos charlado con Pepe y de Pepe con y sin micrófono pero esta es una ocasión especial me siento muy honrada y agradezco esta posibilidad de decir unas palabras en homenaje a Pepe Rosena gracias rector voy a ir leyendo un poco lo que escribí y que he ido nutriendo también con preguntas que he hecho estos últimos días a otros de las redes de desarrollo local con quienes estábamos muy cercanos a Pepe entonces las palabras que voy a decir son muy sentidas van desde el cariño el respeto la admiración que tuvimos siempre por Pepe y que no es un respeto y admiración solo mío sino de todas las personas que lo conocieron todas las personas que lo tuvieron de docente y las personas que han leído y estudiado de sus libros también en los últimos años fue presidente de la corte electoral de Uruguay como decían un cargo de consenso ¿verdad? entre partidos políticos y que le costaba dejar precisamente porque él era el nombre de consenso entonces costaba un poco esto de poder pasar la antorcha más allá de que Pepe tenía como algunos proyectos para seguir después de esta labor cumplida cumplió la tarea allí con jerarquía y con un compromiso que lo caracterizaron siempre ¿verdad? en todas las cosas que hacía y es importante decir también que nunca dejó de dar su atención a la academia y a los temas de desarrollo y de desarrollo local que le apasionaban o sea logró mantener digamos la actividad a pleno y la dedicación a pleno en los distintos planos y temas e intereses a lo largo de su vida más allá de los cargos de alta responsabilidad que también tenía que ocupar transmitía entusiasmo nos transmitió entusiasmo por su proyecto vital dedicar más tiempo a esto cuando dejara la corte y nos ilusionamos mucho realmente con la perspectiva de que volviera a la directiva de la universidad CLAE y a dedicarse a estos temas desde CLAE estaba bueno yo lo veía realmente entusiasmado con este cambio de etapa que él proyectaba ¿verdad? para darle también más tiempo a la vocación por la investigación por la atención al mundo y a las personas que le rodeaban a los que nunca dejó de lado ¿verdad? que siempre o sea una de las palabras que describe a Pepe era la generosidad que tenía con las personas que se acercaran con preguntas o para conversar o para compartir proyectos siempre mantuvo su atención de calidad a las personas que lo rodeaban en distintos círculos y mantuvo siempre su capacidad de producir unos aportes increíbles en distintos planos en distintos temas no se trataba de dedicarse a una cosa y después a otra sino que desplegaba esa atención y producción valiosísima en simultáneo con la dedicación que le daba estas funciones de alta responsabilidad que cumplía era admirable esto ¿no? esto es una conversación que teníamos siempre muchos de las personas que estábamos como en red esa capacidad de producción que tenía de dedicación múltiple el tiempo que Pepe le daba generosamente a quien se acercara siempre era tiempo de un valor gigantesco y el tiempo que dedicaba a su observación y análisis de la realidad siempre producía aportes de valor gigantesco en conversaciones de ahora y de antes con quienes tuvimos la oportunidad de trabajar cerca se destaca también la capacidad de liderazgo de Pepe ¿verdad? que era un liderazgo que promovía la confianza de cada uno en el proyecto en el desarrollo en el trabajo que estaba que estaba haciendo era un liderazgo claro y al mismo tiempo daba espacio y confianza para que cada uno sintiera esa libertad y responsabilidad mención especial también merece su vocación docente las clases de Pepe eran magistrales esto no lo duda nadie que haya pasado por las aulas con José Arocena eran magistrales en todo el sentido de la palabra bailaba entre libros autores de una manera genial abordaba cuestiones complejas de una manera comprensible pero sin simplificarlas era magistral y al mismo tiempo era absolutamente respetuoso con todos sus alumnos y alumnas y daba escucha atenta a las reflexiones que generaba era magistral porque aportaba conocimiento y además tenía una capacidad enorme para transmitirlo ¿verdad? maestro dentro del aula y fuera del aula también sus aportes a las instancias de diálogo de intercambios en red siempre hacían crecer a quienes participaran pero no no es que acaparara la palabra él no acaparaba la palabra los que lo conocen saben que tenía las palabras justas y precisas ¿verdad? sus recomendaciones de lectura sus observaciones a las charlas con él las valorábamos muchísimo y insisto con este destaque de su generosidad para compartir conocimiento para formar equipos y para generar diálogo ¿verdad? en desarrollo local José Arosena hizo escuela con letras mayúsculas en todo el Uruguay y en toda América Latina fue un formador de generaciones en desarrollo local y acá me gustaría destacar que no solo hizo grandes aportes teóricos sino también los aportes metodológicos ¿verdad? no solo nos daba luz sobre los qué los por qué también sobre los cómo en los procesos de desarrollo territorial y nos dejó una forma de mirar a los que aprendimos con él una forma de mirar la realidad que ayuda también a pararse en el mundo ante distintas situaciones ante distintos contextos más allá de la finalidad o la aplicación que eso tenga en el análisis de los procesos de desarrollo local ¿verdad? un método para comprender mejor más y mejor la realidad de manera más compleja de manera más compleja para poder intervenir también de esa manera ¿verdad? y de manera más integral quisiera mencionar solo algunos de los muchos aportes de Arocena que marcaron un antes y un después en la comprensión de procesos de desarrollo local por un lado desarrollo local este análisis que hacía de lo local para los distintos paradigmas del desarrollo ¿verdad? cómo se ubicaba lo local allí y no el desarrollo local como un paradigma alternativo no como una estrategia alternativa sino como algo que dialogaba en distintas escalas con este con los distintos globales también así fuera el desarrollo nacional o transfronterizo o regional y también de las sociedades locales ¿verdad? lo local en lo global lo local no como lo pequeño y lo micro sino como una noción relativa a un global que admite distintas escalas del territorio ¿no? y estas construcciones que les decía las preguntas iniciales en el programa de desarrollo local tenían que ver se preguntaban si era posible el desarrollo local en la globalización y las primeras investigaciones fueron tratando de dar respuesta a esto ¿verdad? y se llegó Pepe llegó a una propuesta a un análisis a una propuesta también metodológica que tenía en cuenta que lo local no estaba aislado de los distintos globales en los que estaba o sea fue pionero en esto de esta mirada de vincular lo que pasa en lo micro lo que pasa en el nivel meso lo que pasa en el nivel macro la mirada compleja esta triple hélice para un análisis integral de la realidad sin reduccionismos y para un abordaje más integral y pertinente de los procesos de desarrollo local esto también es de las grandes cuestiones que nos deja Pepe en lo que tiene que ver con la identidad local el sistema de actores el modo de desarrollo en todo esto y mucho más fue pionero tuvo un rol fundacional en el desarrollo local en Uruguay y América Latina todo esto que les traía fue Pepe que lo arrancó ¿verdad? desde que regresó al país en 1986 el seminario el seminario que se realizó en el 87 fue la primera actividad en la que se habló de estos temas y después en el resto de la región con Sergio Guasier con Vázquez Barqueros formaban ahí una tríada muy interesante cada uno uno desde el ángulo de la planificación territorial el otro del desarrollo económico local y Pepe con todo lo que tenía que era esta mirada integral ¿verdad? pero también unos poquitos años después también y por mucho tiempo con Fernando Barreiro y con Javier Marcilli compañeros inseparables con Javier que también nos sigue dejando nuevos aportes ¿verdad? que ha continuado digamos las investigaciones y que también ahora está con las inquietudes desde estas bases que fueron generando con inquietudes en lo que tiene que ver con la identidad recordemos que estas cuestiones de la identidad por ejemplo que Pepe se planteaba hace décadas hace décadas hoy se las seguía replanteando él seguía revisitando revisando a la luz de lo contemporáneo del mundo contemporáneo y la realidad actual como como evolucionaba lo de la identidad por contigüidad distinta de la identidad o no de la identidad por proximidad ¿verdad? en estos tiempos Javier está un poco continuando por eso que es algo que es bueno destacar que todo lo que nos aportó Pepe también admite nuevas lecturas ¿sí? no se queda estático en el tiempo admite nuevas lecturas y nos sigue siendo útil tal como es para nuevos desarrollos teóricos metodológicos ¿verdad? entonces plantó semillas que siguen dando frutos desde sus aportes y van generando nuevos desarrollos en el campo del desarrollo local hay algunas cuestiones como su vocación por estar atento al mundo la clase de la generación anterior de la maestría de nuestra maestría Pepe estaba planteando de sus inquietudes en ese momento estaban las relaciones entre China y Estados Unidos y China y Europa ¿verdad? siempre atento al mundo siempre en el mirando con atención y analizando la realidad siempre comprometido con su tiempo como un pilar o sea un pilar y un referente regional internacional que siempre estaba haciéndose también preguntas y que nos enseñó de alguna forma uno siempre trata de estar a la altura de estos legados ¿no? difícil alcanzar pero sí nos llegó la inquietud por tratar de hacernos mejores preguntas para poder de alguna forma atisbar mejores respuestas a los desafíos contemporáneos entonces maestro referente guía un hombre ilustrado comprometido inquieto incansable sabio un poco reúne sé que muchas más cosas se podrían decir de Pepe pero de alguna forma esto era testimonial y les aseguro que recoge también conversaciones que tenemos con muchas personas con las que estaba cercana miro un poco para acá porque está la barra de Tacuarembó presente que también este trabajo o sea todo el trabajo en desarrollo local muy muy y acá Daniel y Cecilia este cercano bueno gracias gracias y gracias a Pepe de verdad lo vamos a extrañar lo estamos extrañando y todos los días nos preguntamos bueno qué pensaría Pepe de esto bueno pido realmente un aplauso a esta mujer a esta estimada mujer que lo ha hecho con una gran emoción la felicito porque habló muchísimo contuvo su emoción por momentos y sin embargo continuó hablando de Pepe un Pepe que realmente lo extrañamos absolutamente todos yo tenía la perspectiva de Pepe de la corte electoral y ahora tengo esta perspectiva y realmente la calidez humana con la que hacías referencia era sin lugar a dudas algo que lo caracterizaba y que tuve el gusto de conocer pero vamos ahora sí a lo que nos compete en cuanto a los reconocimientos y en este caso a las medallas Luis Joseph Lebret en agradecimiento a los funcionarios con grandes trayectorias en la hoy Universidad CLAE el primer reconocimiento es para el doctor Alejandro Aval quien fue el primer decano de la facultad de Derecho de nuestra universidad donde estuvo al frente desde el año 2015 en la que ocupa el cargo de profesor titular del Derecho Procesal además docente de toda la vida fue decano de la facultad de Derecho de la Odelar gestor de una gran familia hijos, nietos autor de decenas de libros y centenares de artículos y ponencias académicas en Derecho Procesal en mayo de este año recibió por parte del Colegio de Abogados de Uruguay la distinción por sus 50 años de carrera profesional para la entrega de este reconocimiento invitamos a Alejandro Aval a subir al escenario y a sentarse junto al rector y también a Gabriela Iparraguirre secretario académica secretaria académica de la facultad de Derecho quien la obsequiará algunas palabras gracias 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 ¿cómo están? Bueno, buenas noches para todos Es un gusto para mí estar hoy aquí para entregar al doctor Alejandro Aval la medalla LeBret en reconocimiento a su trayectoria y contribución académica a la Universidad CLAE Conocí al doctor Aval cuando era estudiante de Derecho o, si se me permite el dramatismo, en el siglo pasado Desde mi lugar de consejera estudiantil compartí su gestión primero como coordinador docente y luego como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en dicha casa de estudios donde era también su secretario amovible el doctor Mario Garmendia, nuestro decano actual Para satisfacción personal puedo decir que los tres títulos que tengo de la facultad me los firmó mi decano Una vez terminada su gestión seguimos en contacto por la actividad académica de co-gobierno y por los múltiples afectos en común que compartíamos No sé si ustedes saben, pero Alejandro tiene una especie de boletín de cumpleaños en el que te llega un correo, bien temprano en la mañana, porque suele levantarse tipo 6, 6 y media en el que te avisa con copia oculta que es el cumpleaños de alguien con el que compartes amistad Nada mal para un vasco sin sentimientos Ustedes saben que a nosotros los vascos no nos gusta demostrar nada En fin, ya en este siglo un día recibí una llamada de Alejandro diciéndome que iba a tomar la gestión de una nueva Facultad de Derecho que se abriría en Maldonado la que había que iniciar desde cero con las dos carreras a la vez, Aguacía y Notariado y desde el primero hasta el último año todo en un mismo acto Como le gusta decir al decano Garmendia una especie de explosión estilo Big Bang a quien, por cierto, ya había convencido para que fuera su director de carreras Para ese entonces, yo ya estaba viviendo en Montevideo, en pareja, concursando en el Poder Judicial y como quien dice, con la cosa bastante encaminada Me invitó a sumarme al equipo como secretaria académica lo que implicaba volver a mi pago y a trabajar en gestión con dos excelentes compañeros Y bueno, dije que sí No sé si ustedes saben, pero el poder de persuasión de Alejandro Aval es legendario Llegó el primero de diciembre de 2010 y se hizo el acto oficial de inauguración de la facultad Para ese entonces, Alejandro venía trabajando hacía tiempo en el proyecto Pero a partir de ahí empezó la organización al detalle de la facultad Tengo miles de correos de esa época en la que se fue gestando el plan de estudio los reglamentos, el cuerpo docente, los horarios, todo Todo lo que implicó esa suerte de explosión que fue el nacimiento de la Facultad de Derecho de la hoy Universidad Clare En ocasión de recibir el título de decano emérito de nuestra facultad Alejandro dijo que la misma no nació con él sino que fue gracias a un colectivo de toda la institución La realidad es que sin Alejandro Aval no hubiera existido esta hermosa realidad que es hoy nuestra casa de estudio Su capacidad intelectual y de trabajo su tenacidad y la dedicación que le puso a este proyecto hacen que hoy sea lo que es La única facultad de derecho radicada 100% en el interior sin ser sucursal de una matriz en la capital Un proyecto siempre en crecimiento que empieza a celebrar sus 15 años de existencia ahora en unos días Reconocemos también esta noche el académico el autor de innumerables producciones escritas sobre su querido derecho procesal entre los que se destacan por supuesto su curso de derecho procesal que va si no me equivoco por sexta octava edición me equivoqué el que sus afortunados alumnos reciben de obsequio en nuestra facultad el jurisconsulto al que el poder legislativo recurre cada vez que está pensando reformar un código o establecer un nuevo proceso el autor que en una época tenía una caja enorme de madera con fichas de cartón todas en pequeños cajoncitos con las cuales iba armando sus esquemas de procesos que después derivaban en sus extraordinarios libros todo mientras su incansable mente iba pensando en cuánto faltaba para ir a acampar en la feria judicial Alejandro ha estado en los momentos más importantes de mi vida en los felices y en los otros como un colega pero lo más importante como un verdadero y leal amigo mío y de mi familia es por eso, por lo expuesto que con profundo orgullo les pido un fuerte aplauso para el doctor Alejandro Avaloliú decano emérito de la facultad ¡Gracias! Gracias Bueno, buenas noches yo no iba a hablar pero no puedo evitar decir que todo lo que dijo Gabriela es fruto del cariño que nos tenemos yo con ella con su familia con su esposo con quien trabajé durante años y que además también nos ayudó a hacer esta facultad con Fernando Martínez y del aprecio que tenemos desde siempre con Mario Garmende y yo creo que él también lo tiene conmigo así que por eso digo que los tenemos la verdad que no puedo evitar decir por lo menos esas palabras de agradecimiento a todos pero sobre todo a ellos la tarea fue no sé si explosiva pero fue bastante titánica realmente había una facultad en Punta del Este de un instituto universitario que cerró y dejó un mundo de estudiantes colgados y entonces bueno había que hacer algo y era la oportunidad para el CLAE de poder llegar a convertirse en universidad porque como ustedes saben para que exista una universidad se requieren por lo menos tres carreras bueno tres facultades más de tres carreras y bueno el impulso además también del entonces ministro de educación y cultura que era el profesor Ehrlich a quien yo conocía bastante de otra época de otra época no muy lejana unos poquitos años me llevó a aceptar el cargo Romeo Pérez y Cayota tuvieron mucho que ver con eso también mi amigo Juan Andrés Ramírez mi colega mi socio también tuvo bastante que ver con eso y algunos otros que no quiero andar individualizando porque si no voy a omitir a alguien y voy a ser injusto pero bueno era una tarea del demonio realmente pero yo fui educado en el seminario por los jesuitas y el lema de San Ignacio es observian es decir la vida es para servir y bueno era medio loco meterse en esto cuando uno tiene una familia muy grande tengo muchísimos nietos y muchos hijos una cantidad enorme de hermanos sobrinos y demás con los cuales trabajamos todos juntos con mis hermanos en muchas cosas en el estudio donde trabajo somos muchos y además me siento bastante responsable junto con Juan Andrés de lo que pasa ahí y bueno fue muy difícil decir que sí pero había que servir y el CLAE bueno el CLAE de alguna manera importante es el resultado de la prédica del Ebrete a quien creo que ninguno de nosotros llegó a conocer no sé si hay alguien que lo llegó a conocer supongo que no personalmente pero también en la misma línea de lo de San Ignacio la vida del Ebrete es servicio fue servicio y y no podíamos evitar aceptar digo no podíamos no para agradecer mi persona sino porque de entrada dije sin Mario y sin Gabriela esto no funciona así que si quieren que hagamos todo eso que hay que hacer pues hagámoslo pero seguro con Mario y seguro con Gabriela son absolutamente impensables hacerlo yo solo porque trabajo el demonio había que armar seis años de dos carreras en poquísimos meses con profesores de todas las materias con programas de todas las materias armar la currícula además y lograr que lo aceptaran en el ministerio cosa que se obtuvo realmente fue bastante complicado pero para la suerte de nuestra universidad es decir la universidad de la CLAE eso prosperó y bueno hoy día podemos decir que la facultad de Derecho está más que reconocida en el mundo académico del Uruguay igual que el resto del CLAE por supuesto que la facultad de Medicina la facultad de la Cultura pero y los demás servicios de nuestra del CLAE no ya universidad sino institución pero pero lo hemos logrado lo hemos logrado no lo he logrado yo lo hemos logrado entre todos entre todos así que bueno me he emocionado por sobre todo por lo que dijo Gabriela a la que quiero mucho incluso creo que logré que ella se casara con Fernando a quien yo también quería mucho así que este bueno en fin gracias a todos aplausos bueno muchísimas gracias también a ti por estas sentidas palabras y realmente que se haya generado esa relación tan linda entre la familia y también entre el homenajeado es algo importante más allá de todo esta gran trayectoria que tiene este hombre vamos ahora por el segundo reconocimiento de esta noche que es para un hombre relevante en el interior del país Daniel Cal de profesión ingeniero agrónomo con 35 años de labor en el centro latinoamericano de economía humana siendo director de la regional noroeste emblema y bastión de nuestra institución desde su creación y primera actividad en el año 1998 reconocer a Daniel es reconocer también a la regional norte del CLAE una regional que ha sido actor protagónico en los temas de desarrollo también en los temas de capacitación también en la docencia y en la investigación a la de que Cal le ha dedicado un gran pero un gran impulso invitamos al ingeniero Daniel Cal a subir al escenario y sentarse junto al rector y también a Andrés Lalane presidente de la junta directiva quien ya está aquí para dedicarle unas palabras junto a la entrega de su reconocimiento aparte se vino preparado con algo distinto no sé si ustedes lo ven que está con algo en la mano bueno qué emoción es como haber traído el norte uruguayo acá con nosotros porque Daniel él me va a desmentir tal vez pero dicen que fue por seis meses a Tacuarembó y se quedó 40 años así que eso demuestra la fidelidad a una idea a un propósito un propósito institucional de estar con programas de desarrollo social económico cultural educativo en la zona más pobre del Uruguay ¿verdad? eso es para nosotros Daniel Cal ha sido la regional no solamente digamos en cuanto a su representatividad como director sino también por el equipo que supo o los equipos que supo armar en los distintos periodos que el tiempo pasaba pero Daniel no Daniel fue digamos nuestro hombre en el noreste y además tuvimos la él tuvo la la oportunidad y lo hizo muy bien durante 15 años de estos años ser además el director de la regional de la universidad ¿verdad? en Tacuarembó eso habla de su capacidad y además habla como tuve oportunidad de leer ahora los testimonios en un homenaje que le hizo la junta de 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 la en la cual digamos se hizo mucha mucho hincapié digamos en la figura en la persona en el reconocimiento en el cariño que ha despertado su acción entonces un gran profesional un amigo de todos nosotros digamos y alguien que merece sin duda este este homenaje que además le sienta muy fuerte como me dijo el hecho de que sea con el nombre del hebreo Daniel bueno gracias Andrés vamos a hacer intercambio banderines está todo muy armado porque yo te iba a desarmar un poquito te dije a ver este como bien decía Andrés este no sea en mí que que está el reconocimiento sino en todos los compañeros y acá tengo algunos de los compañeros de CLAE de la Regional Noreste que hicieron posible este camino esto no lo hace una persona sola y esto que traigo es un testimonio de esa historia de la Regional Noreste del año 88 y y estaba en mi casa y me parece que el mejor lugar que tiene esto es en el CLAE para que se mantenga viva la historia de la Regional dentro de la institución así que Andrés abrílo también EJ que la de la Departada de la Universidad de la Universidad del del� bleu de la Universidad de la Universidad Projekt que no se nos presenta el próximo Communismo de la Universidad de la Universidad Muchos de los que están acá, no solo del norte, sino también del clave central, como decíamos nosotros, fueron parte de este evento. Bueno. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes, a todos y todas, por estar hoy acá, para quienes nos toca estar acá arriba, es lindo ver que está acompañado y que no está solo. Acá en este rincón hay una barra muy diversa, desde compañeros del clave del noreste, familiares de todos los niveles, hermanos, sobrinos, cuñada, primos, compañeros de la Universidad de la República, mi compañera, Virginia, y espero no olvidarme de nadie, no se ve mucho de acá, pero a los hijos, sí, no, no se enojen. Estoy mirando atento a ver si no se me escapó ahí. Yo quiero sumarme al recuerdo que le hicieron a José Arosena, porque también José fue un compañero de la regional. Y desde ese rol académico, desde esa formación que tenía y esa capacidad de enseñar, también tuvo la capacidad de trabajar con nosotros en Fraile Muerto, en tambores, en franqueras, y creo que el equipo que tuvo la posibilidad de convivir con Pepe y sus experiencias, tuvo aprendizaje que de otra manera no los hubiera alcanzado. Bueno, un agradecimiento a Clay por este reconocimiento. Y como decía Andrés, cuando recibí la nota me emocioné mucho, pero también me emocionaba de que llevara el nombre del Ebret. Creo que todos los que estábamos siendo parte de la regional nos sentimos identificados con el pensamiento del Ebret, con las formas de abordar la realidad y con el compromiso, especialmente con el compromiso con la realidad en la que estábamos. Y bueno, insisto con esto de que esto no es algo personal, sino que es algo para buen equipo. Me acompañan acá Laura, Zapitel y Santiago Delgado, integrante del equipo de la regional durante muchísimo tiempo, junto con Cristina Méndez, que no podía estar hoy aquí, pero sí me mandó el saludo de Tacuá en Bo. Y en nombre de ellos a todos los compañeros, funcionarios y el equipo técnico que durante todos estos años que estuve en Clay, fueron parte de la apuesta del Clay. Quiero también en esto reconocer a los compañeros del Clay Central. Somos descentralizadores, pero también somos de los que creemos que es bueno tener estas formas de trabajo cooperativo entre lo central y lo local, como decía Ivana, entre lo global y lo local. Y bueno, y con Clay creo que desde la regional logramos, logramos eso. Y bueno, a todos los funcionarios y el equipo con el que tuvimos que compartir muchas cosas. Y acá también, no quiero ser injusto, pero creo que en una persona voy a dar testimonio del reconocimiento a ese apoyo, a no sentirnos solos a pesar de estar tan lejos que es a Coto, que estaba por ahí. Así que Coto, gracias por todo. El Coto siempre resolvía todo. Él lo resolvía. Siempre. Y finalmente, un reconocimiento a todos los integrantes de mi familia. Hoy es un día muy particular, porque hoy mi madre cumpliría 100 años, lo cual me emociona mucho y quiero darle gracias, mamá, por haber sido como fuiste y por todo el apoyo de mi familia, siempre. Mis padres, mis hermanos. Mis hermanos que hoy me acompañan, por supuesto mis hijos, hoy tengo a dos de ellos aquí, a Mateo y a Camila, pero también a Natalia, a Micaela, a sus mamás, que también fueron parte de todo este camino. Mis sobrinas, que están acá, a mi cuñada, y también, bueno, a mi compañera, a Virginia, que en los últimos tiempos compartimos mucho de esta vida y de este trabajo conjunto, digo, en lo que nos tocó hacer. Y en ese agradecimiento sé que le he escatimado tiempo, sé que muchas veces quizás hubiera tenido que estar más, pero quiero agradecer la comprensión que cada uno tuvo cuando en su momento, capaz que yo no estaba y debía estar. Gracias por comprender, por no reprochar y principalmente gracias por estar. Me han regalado la alegría de compartir la vida. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas noches a todos. Primero, expresar que cuando Carlos me planteó participar en este evento tan importante, realmente me sentí muy agradecido por poder participar, porque me parece que hay dos grandes razones para poder estar agradecido de participar en este evento. Primero, porque me parece muy importante que las instituciones, y en este caso nuestra Universidad CLAY, realice este tipo de encuentro donde sirve también para detenernos un poquito, analizar nuestro desarrollo institucional, reconocer la reafirmación de nuestros principios, y por tanto en ese marco, recordar y reconocer a aquellos que han trabajado y que continúan trabajando hoy en la actualidad en la institución en distintas áreas, y que han colaborado en el desarrollo institucional y en llevar adelante el compromiso de nuestros principios. Este reconocimiento que hoy estamos haciendo, indudablemente, son las personas que han llevado adelante proyectos muy específicos y con mucho desafío, también de mi parte es un reconocimiento a todos los que trabajamos en CLAY, los que han trabajado y los que siguen trabajando porque sin ser todos los trabajadores, es imposible que, como hoy se decía, este proyecto institucional pueda llevar adelante. El reconocimiento a todos los que trabajan en las distintas áreas, y no solo en las áreas académicas, me parece muy importante este tipo de evento. Y la segunda razón por la cual me sentí agradecido, porque creo que es importante reconocer a aquellos que asumieron el desafío de encabezar proyectos como fue el crear las primeras facultades de grado de nuestra universidad, un desafío tremendamente significativo. Particularmente, bueno, a mí me toca referirme a nuestro primer decano de la facultad, el doctor Humberto Correa. Recuerdo algunas cosas, recién vi a Pablo por acá, en noviembre de 2001, y hoy también se nombró a Romeo Pérez, a Pablo Cayote, y agrego a José Rila, nos convocan para pensar en la viabilidad de una facultad de medicina del CLAY. En marzo del 2002, convocamos a un grupo de 6 profesionales, con mucha categoría de punto de vista profesional, académico, para poder pensar esta viabilidad. Por supuesto, en ese grupo estaba el doctor Correa. Con otros, como los doctores Balboa, Welker, Bercelli, Caceres y Caracha. Trabajamos todo el año 2002, mucho tiempo, leímos, leímos, analizamos distintas carreras, analizamos distintas facultades, nos asesoramos, convocamos a otros colegas, a otros profesionales. En el 2003, trabajamos con muchos docentes, con muchos colegas, en grupos de trabajo, en procesos de capacitación, en escribir los documentos que presentamos al Ministerio de Educación y Cultura, para la habilitación y el reconocimiento, el 15 de diciembre de 2003. Y el 28 de diciembre de 2005, tuvimos el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura. Una fecha para no olvidarse, el 28 de diciembre. ¿Y por qué traigo esta referencia histórica en este reconocimiento al doctor Correa? Por dos razones importantes. Primero, esos dos años que trabajamos en el 2002 y en el 2003, este grupo que convocamos, no eran personas vinculadas con CLAY directamente. Salvo la doctora Caracha, que daba algunos cursos en el posgrado de gestión de servicios de salud. Los demás tenían un conocimiento del CLAY, unos más, otros menos. Algunos habían participado en algún evento, pero no estaban vinculados directamente con el CLAY. Y fueron convocados a construir un proyecto que poco a poco fueron asumiendo los principios institucionales del CLAY. Y eso es un proceso importante, en el cual el doctor Correa participó, de ir en esos dos años asumiendo los principios institucionales para desarrollar la carrera. Y acá reconozco el rol del CLAY como institución, que supo acompañar, que supo de alguna manera incorporar a estos profesionales en el espíritu filosófico del CLAY, en personas que habían llegado a participar en elaborar un proyecto muy específico. Y un proyecto que era muy novedoso, porque era la segunda facultad de medicina del país, la primera facultad privada y la primera facultad en el interior. Desafíos muy grandes para llevar adelante. Y el segundo aspecto que yo quería mencionar, que cuando fueron convocados estos colegas, entre ellos el doctor Correa, no fueron convocados para ningún cargo específico. Lo conversamos mucho con Pablo, recuerdo, fue convocado un grupo para elaborar un proyecto en una institución que era una situación muy desafiante para el momento en que estábamos viviendo. Y recién cuando presentamos los documentos en el Ministerio en el 2003, ahí se definió la estructura de las autoridades de la facultad. Entonces, ese hecho de haber trabajado dos años sin saber cuáles eran los cargos que se iban a desempeñar, me parece un hecho significativo y muy importante. En marzo del 2006 comenzamos los cursos. Y ahí el doctor Correa inicia su desempeño como decano. Y acá resalto algo muy significativo e importante. Asume el liderazgo de un área de identidad de nuestra carrera y que está en línea directa con los principios institucionales del CLAI, como es la propuesta de centrar toda nuestra actividad en la persona humana. Eso llevado a la medicina es el humanismo médico que el doctor Correa viene liderando desde el inicio de la facultad. Liderazgo que condujo además a que muchos estudiantes y egresados se hayan incorporado junto al doctor Correa en la docencia de esta área. Hoy, después de 18 años en la facultad, el doctor Correa, sin tener cargos de dirección ni de gestión, actualmente dirige nuestra facultad al profesor Guido Berro, continúa con más entusiasmo ese liderazgo de humanismo médico y que ha trascendido a la institución. Y ha hecho posible que CLAI se conozca en muchos lados, en Uruguay y fuera del país, por los aportes que el doctor Correa ha hecho en relación con esta área académica. No solo por su presencia en distintos eventos, sino también por los libros que ha escrito en relación con esta temática. Lo cual me parece este relato histórico muy significativo de ir asumiendo los principios institucionales y ser la base de la carrera que llevamos adelante de medicina. Me permito además, al reconocer a nuestro primer decano de la facultad de medicina, y que me permite el rector, también reconocer al primer decano del CLAI, de la historia del CLAI. El CLAI no tenía carreras de grado. Medicina fue la primer carrera de grado, y por tanto el primer decano que tiene su historia del CLAI es el doctor Correa. Entonces, es un doble reconocimiento a nuestro primer decano de la facultad de medicina y a nuestro primer decano de la institución. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Y me agradezco muchísimo a las autoridades que, digamos, que me distinguen con este premio vital realmente que me hacen al distinguirme con la medalla LeBret, ¿verdad? No lo considero una culminación porque espero que mi culminación sea solamente con mi muerte, porque todo, después de cada proyecto, siempre he empezado otro en mi vida. Nunca pensé demasiado en el futuro, pero cuando viene el futuro, lo aprovecho o lo tomo o trato de crear algo nuevo. Nunca hice planes a largo plazo, pero tuve un largo camino y lo tengo. El primer contacto que tuve con CLAE fue por los años 50. Yo conocí, por suerte, al arquitecto Juan Pablo Terra. Él no me conoció a mí porque yo iba a sus clases. Yo estudiaba medicina. Él daba clases de desarrollo. Yo incluso recuerdo las muy importantes sobre industria liviana, industria pesada para el desarrollo de un país. En ese tiempo me interesaba, yo tenía 20 años, 21, 22, el desarrollo nacional más amplio que la medicina. Y además, en ese tiempo también, una de mis fuentes de formación realmente, porque yo venía, digamos, de Rocha, con una inocencia política y social bastante importante, aunque con un gran bagaje de afecto y formación familiar. Fueron los cuadernos latinoamericanos del CLAE que coleccionaba en mis primeros años de pensión. Es decir, que sentí una afinidad por CLAE. Después perdí contacto durante 40 años, digamos, que en el lapso de largas vidas, no es tanto, y en el lapso histórico es un segundo, ¿verdad? Hasta que Luis Faral un día me invita para formar el grupo que él mencionó y que no voy a repetir, que fue realmente una empresa muy linda y muy desafiante el dar las bases para formar una facultad de medicina. Evidentemente que el CLAE tiene de fondo un espíritu o una noción de, digamos, de apertura, de recepción y de ilusión por lo humano. Como todas las cosas, tiene virtudes, defectos, etcétera, pero es un ambiente amplio hacia lo humano. Y yo ahí, en realidad, me había autoformado, formado con diversos aportes políticos, sociales. Una de mis grandes biblias, digamos, fue el Seminario Marcha de Quijano, al cual le debo enormemente mi formación. Y por trabajar en cuidado intensivo durante 35 años o 40 en diversas instituciones, estuve muy en contacto con el dolor y la muerte. Y tuve que, casi me vio ligado a desarrollar la comprensión de los seres humanos sufrientes y sobre todo de los familiares de los que estaban muy graves o morían. Entonces, ahí empecé, hace unos 40 años, a estudiar las emociones y los sentimientos humanos y la relación de los pacientes con la gravedad. Y fui desarrollando lentamente una gran apetencia por el ser humano que rápidamente igualó a la apetencia por la clínica. Yo fui un pasional de la clínica médica. Fui médico 50 años. Pero el deseo de conocimiento del ser humano, el deseo de la fraternidad entre los seres humanos y el deseo de conocer mi propia mente, probablemente, si la hubiera tenido muy clara, generalmente no me hubiera interesado tanto. Pero, como todos, ocultaba mis conflictos mentales y el funcionamiento de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis inclinaciones. Y quería conocer el funcionamiento de los afectos y de la razón. Entonces, todo ese desarrollo que fui realizando y apliqué en mis últimos años de trabajo en el Hospital de Clinical, encontré una conexión invalorable en la convocatoria del CLAE que me permitió abrir un panorama y, digamos, desarrollar algo creativo. Porque, realmente, yo diría que estos últimos 20 años han sido como un premio. Han sido difíciles. Han tenido momentos duros y momentos de placer. Y, digamos, como todas las cosas en la vida, como todo barco que navega, hay mal calmo y hay olas furiosas también. Pero, me permitió una cosa extraordinaria, que es conocer profundamente, en una relación intersubjetiva, a gente extraordinaria, que es toda la que ha estado en la facultad. Funcionarios, alumnos, algunos profesores, pero sobre todo los jóvenes y mantener, cambiar con ellos, cambiar, aprender con ellos. Y lo que me ha permitido, yo creo que la única parte creativa de mi vida ha sido justamente, depende de la relación con los jóvenes y el desarrollo del humanismo, en el cual considero que el núcleo, la semilla, es el desarrollo de la razón, el desarrollo del buen sentido que hacía referencia el rector, pero el desarrollo profundo de la afectividad, de los sentimientos, del querer, del amar, el funcionamiento de, digamos, no solo de los sentimientos, sino de las pasiones fuertes. Y eso es el núcleo del ser humano. El ser humano es una mezcla indivisible entre razón y afectos, afectos profundos, ¿verdad? A emociones y sentimientos que están primero en nuestras decisiones que la razón. Me he convencido finalmente que la razón es un auxiliar para orientar la buena dirección de nuestra afectividad. Y todo eso, bueno, lo hemos desarrollado en Humanismo Médico. Agradezco a todos mis compañeros, a los alumnos que ahora son profesores de Humanismo Médico conmigo. Tengo 10 colaboradores excelentes que se han formado a través del tiempo en cursos especiales para ellos. Y al CLAE le agradezco la enorme oportunidad de que esto haya podido ser. Es decir, es como una integración, una confluencia. Y les agradezco a todos ustedes que me hayan escuchado en este momento. Muchas gracias. Gracias. Exactamente, va la foto. Bueno, quiero agradecer. Quiero agradecerle realmente por sus palabras de este humanismo y de este relacionamiento entre lo que es la vida, la muerte y los pacientes. Entender no solo a las familias, sino también justamente a cada uno de sus pacientes porque eso es algo, una labor fundamental en la que todos estamos tocados de una u otra manera. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo eso. Vamos ahora al cuarto reconocimiento. Fernando Lebrez también tiene una sustancia particular porque es reconocer a él, que va ligado a reconocer también a la propia facultad de la cultura única en el país que en el año 2025 también estará cumpliendo sus primeros 15 años de vida. Este hombre, junto a otro gran referente, Gonzalo Carámbula, para quien también pido un aplauso especial. Fueron los que visionaron y colocaron la piedra fundamental para la formación universitaria del grado de la gestión cultural y pionera y única en nuestro país. Con una propuesta académica, con una licensatura, también una tecnicatura, que prepara de forma integral a profesionales para la gestión, administración y promoción de proyectos institucionales y empresas culturales en todas sus formas y maneras, a otras carreras para la profesionalización del deporte, pero también la comunicación política, la incorporación de la formación de comunicación y también la inteligencia artificial para el 2025. Así que se vienen cosas nuevas. José Pepe Rila, historiador e investigador, tuvo una rica actividad como docente en la Universidad de la República, donde ocupó el cargo de profesor e investigador titular grado 5 de Historia Contemporánea, hablamos, en la Facultad de Ciencias Sociales y en el Departamento de Ciencia Política. También fue coordinador de la Maestría en Historia Contemporánea y director de los Cuadernos del CLAE. Por ahí se siente una vocecita que nos está diciendo que nos está escuchando bien. Recibió además el premio Morosoli del Plata en Ciencias Sociales e Investigación Histórica y el premio Bartolomé Hidalgo y Legión del Libro, dado por la Cámara Uruguaya del Libro. Fue distinguido con la incorporación del cuerpo académico de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina. Invitamos a Pepe Rila a subir al escenario junto a Javier Dota, decano de la Facultad de la Cultura, para hacer entrega de este reconocimiento. Buenas noches, ¿escuchá? Bienvenidas, bienvenidos. Es un honor y un orgullo dar este reconocimiento a José Rila, otro Pepe, en esta noche. Y es un desafío gigante, porque hace unos días, sinceramente, no... ¿Cómo explicar a Pepe? ¿Cómo explicar esta trayectoria, estos años? Y voy a hacer una pequeña anécdota y voy a referirme a él como compañero y como amigo, como un todo que cuenta quién es Pepe para nosotros. Hace unos días, hace una semana, ya tuvimos nuestro Día del Patrimonio en nuestra casa, la Casa Lerena, que este año cumplió 100 años, 100 años de su inauguración en el año 1924, la sede de nuestro CLAE, que fue el lugar por donde pasaron tantas personas que hoy fueron mencionados por aquí. En el lugar de tantos cursos, tantos posgrados, diplomas, en el lugar de tantos de nosotros que hacemos que esa casa viva día a día. Y en esta celebración del sábado, ese sábado de octubre, en el Día del Patrimonio, hicimos en el salón principal, allí en Planta Baja, que ustedes conocen, una gran cinta, arriba de unas mesas, impresa, que tenía un montón de libros, folletería, publicaciones, hitos de nuestra historia. Tomamos esta celebración para contar nuestra historia en la Casa Lerena, ahí en Salmar Michelini. Esa historia donde pasaron, como decía, tantos nombres que hoy están aquí arriba, que fue un momento de encuentro, una mañana preciosa. Se llenó de gente, gente que no conocía nuestra institución, que no conocía el CLAE, y que se acercó a que le contáramos un poco más que habíamos hecho en estos años, tantas décadas, en Salmar Michelini. Y en este trabajo de producción, que nos tomó varias semanas, ¿qué vamos a contar de nosotros? Hicimos una suerte de arqueología visual. Abrimos roperos, cajas, puertas, la biblioteca, nos dio un montón de insumos, recursos, y allí aparecieron fotos de todo tipo, de esos CLAE, de ese CLAE de los años 80, 80 y poco, cuando tomamos la casa. Y fue un desfile de figuras más jóvenes, otros años. Y allí estaba una foto de Pepe, que fue parte de lo que expusimos ese sábado en Salmar Michelini. Y allí estaba Pepe. Pepe estaba en esta pose, entregando un diploma a una persona que no se reconocía mucho. Y allí está su cara, su rostro, su mirada ancha, una mirada muy profunda y cariñosa. Esa mirada cómplice que nosotros recibimos cada vez que pasa por la puerta en la Secretaría Académica de la Facultad de la Cultura. Ahí está Pepe tendiendo su mano, con un diploma, mirando a alguien que está cerrando su ciclo, un posgrado, un curso, allá por fines de los 80 a principios de los 90. Una fecha sin número. Y ese es Pepe para nosotros. Esa persona que nos ha invitado a pensar ese proyecto que hace 15 años imaginó con tantos otros. Que nos invita a mirar con sus ojos su proyecto, la Facultad de la Cultura, que por estos años también, por estos días, está cumpliendo sus 15 años. Quería agradecerte, Pepe, por toda tu generosidad, por tendernos siempre la mano y por invitarnos a este proyecto que fue tuyo y que ahora esperamos llevar adelante de la mejor forma. Muchas gracias. Anoto para ser breve. Yo tengo que agradecer. Estoy siendo reconocido una vez más, ya casi abusivamente, cuando me retiré, me jubilé, después de 38 años de trabajo en el CLAE, en este mismo lugar. se me homenajeó, se me llenó de emoción, emoción que ahora, bueno, vuelvo a sentir. Y yo tomo esto como una nueva oportunidad para pensar en algunas cosas. Reconocimiento, que así se llama. Algo así como volver a conocer. Son tantos años. Más o menos 40 años de vínculos, de recuerdos, de imágenes, de rostros, de gente. Para mí es un honor enorme compartir este reconocimiento con todos quienes han desfilado antes y los que van a desfilar ahora. Porque son amigos, porque son amigas, son colegas, son compañeros de ruta. Yo estuve atento a todo eso. Fui testigo. De todos y de cada uno. Fui testigo. Me considero un contemporáneo. De todos ellos. Y me alegro de poder estar, entonces, en esta instancia, compartiéndolo de esta forma. Y cuando digo son tantos años, yo qué sé, no voy a hacer un cuento ni nada por el estilo, pero sí me acuerdo cuando me empecé a acercar al CLAE, fines de los 70, principios de los 80, ni siquiera estábamos en la Casa Lerena de la cual hablaba el decano Dota. Había un escritorio de los Pérez Olave en la calle Paraguay. ¿Verdad? Ahí está Pablo, que se debe acordar. Todo de madera, con boxes de madera. Y yo llegaba ahí, subía la escalera y había un señor hablando de política internacional con otro señor. Y yo decía, yo quiero, cuando sea grande quiero ser como este. Qué claridad, qué versación, qué ilustración. Era Romeo. Tenía 40 años, más o menos Romeo, poco menos. Después, bueno, Romeo, con Romeo, Carlos Pareja. Subi Llaga, que fue quien me invitó a participar de la institución sin pedir nada, sin decir, vení acá, tenés ganas, dale, metete, junto con otros compañeros. Aquel departamento de investigaciones, años más tarde, que era un campo fertilísimo de contacto, de lecturas, de discusiones, a veces incluso encendidas, donde, acompañando a veteranos que generalmente estaban proscritos en la universidad o no podían desarrollar su saber en la universidad, nos acompañaban a nosotros, que éramos un conjunto de muchachos, los pibes, todos, algunos dedicados a la sociología, otros a la economía, otros a la ciencia política, algunos a la historia. En aquel departamento estaba Alicia Melgar, hoy va a ser homenajeada. Alicia Melgar, que tenía una expresión muy altisonante cada vez que hablaba. Aprendíamos todo, discutíamos mucho. Para mí era un enorme privilegio pensar el Uruguay y pensar el mundo a partir del contacto con filósofos, filósofos, politólogos, economistas, sociólogos, demógrafos. Nunca trabajé tanto en mi vida, tantas horas. Un momento que me dijeron te vamos a pagar para escribir, para leer, para investigar. Ocho horas, diez horas por día. Durante años. Bueno, si uno no sacaba algo de eso, ¿para qué estaba en la vida? Nunca tuve, y aún trabajando en la Universidad de la República como trabajo hace tantos años, esas condiciones tan fecundas, tan polémicas, tan estimulantes para el trabajo. Eso era el clave en los ochenta, en los noventa. Pero después hubo otras responsabilidades. Acá está Daniel y yo me estoy acordando de cuando se inauguró en el lavadero del barrio Centenario, allá en Tacuarembó, me tocaba ir. y Daniel hablaba y la gente le decía poco más, viva el doctor. No, no, pero no es eso. Y aquella experiencia fascinante de ir a Tacuarembó, cuando Tacuarembó y Rivera eran en la zona relativamente más pobre del país, más aporreada, con más problemas. la experiencia de los cuadernos, la experiencia de los cuadernos del clave, que lo mencionó hace un rato Humberto, en un momento en el que las revistas académicas todavía no tenían el nivel de sofisticación que pueden tener ahora, pero que eran ámbitos, ámbitos de discusión y de producción de conocimiento durante tantos años. Es decir, cuando llegamos a la universidad CLAE, ya tenemos un recorrido muy grande. No es una improvisación. Y siempre pensamos, quienes lo pensamos, aquí hay varios, que compartimos ese camino, que se trataba de hacer algo distinto, una universidad diferente, que no dejara por el camino nada de la tradición de la institución. Y ese era uno de los principales desafíos. ¿Cómo hacer una universidad cuyo sello fuera todo este proceso de acumulación que la institución tenía? Hay una foto del Hebré, es esa foto, hoy transformada en un ícono del reconocimiento. Foto del Hebré, en realidad la foto original que yo la uso en las clases que todavía doy en la Facultad de la Cultura, porque me sirve para encabezar una reflexión. Aparece el Hebré con su pipa, con los lentes, tiene colgada una cámara de fotos, en esa foto el original. Y está en el puerto, está en un barco, está con los pescadores, donde, en la Bretaña, comenzó el Hebré, hacer sus investigaciones sociales, tratando de no despegarse de la gente, tratando de estar en el territorio, como decía Johanna, y después leer los consejos del Hebré, cuidado, no se distancien, no tomen mucha distancia de la gente común, cuando investiguen, háganlo con humildad, vayan, vean, eso era todo un llamado que siempre me conmovió y que vuelvo a encontrar cada vez que presento esa foto. Esta universidad que no quiere dejar nada afuera, que ha defendido y ha cultivado el pluralismo, en el CLAE se puede pasar por el CLAE, se puede pensar lo que se quiera pensar acerca del mundo y sus alrededores, pero si algo tiene que quedar del pasaje por el CLAE es esta preferencia y esta opción por el pluralismo en todos los sentidos de la expresión. Y eso es algo que se aprende, que se aprende con los años. No dejar nada afuera, defender y cultivar el pluralismo, ser creativo, estar comprometido. Yo, cada vez que pienso en las tres facultades, que hoy tenemos y las que seguramente habrá, ¿verdad? Una universidad, entre otras muchas cosas, pienso, es una asociación entre los que enseñan y los que aprenden, entre los que aprenden y los que enseñan. Y eso va cambiando a lo largo del tiempo. La convivencia entre generaciones es clave, es importantísima, es la apertura al mundo de los jóvenes. De repente son los que hoy faltan, los que hoy nos están faltando en esta celebración. El CLAE expone toda su tradición, arriesga todo su capital, porque no puede sino arriesgarlo, cuando se abre al mundo de los jóvenes a través de la formación universitaria. entendida como la entendía hace un momento el rector evocando a Juan Pablo Ter. Y lo arriesga. Lo arriesga quiere decir se abre a la incertidumbre. Son los jóvenes, estos que tenemos ahora y los que vendrán más adelante, los que van a reelaborar, los que van a recrear la tradición de la economía humana. No somos nosotros que ya hemos hecho lo que hemos podido. Son ellos. y no sabemos hacia dónde lo van a orientar. Eso me parece que es lo más atractivo, lo más estimulante. Cuando inventamos, junto con otros tantos compañeros, algunos de los cuales están aquí, creo que está por allí Andrea, está Cecilia, Cecilia Pérez, con el apoyo de Pablo, de Coto, con el decano Javier, y toda la gente que no está, pensamos eso. Pensamos que esta era una oportunidad de recrear, de reelaborar, de someter a la incertidumbre y la tradición de la economía humana. Y debo decir que cada vez que presencio con mucho gusto la defensa de los proyectos finales de los egresados de la Facultad de la Cultura, contemplo silenciosamente, pero con un enorme placer, viendo cómo la tradición de la economía humana se recrea, se reformula, se vivifica. y eso es lo que hay que hacer. Así que bueno, en resumen, muchas gracias. Muchas gracias y quiero devolverles a ustedes este testimonio que creo que es la mejor manera de aceptar este reconocimiento. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Desde las líneas de acción de la Universidad Uclae, inició su docencia en el año 1971. Dirigió el Instituto de Economía de la UDELAR y el Instituto Nacional de Estadísticas entre los años 2005 y 2009. Ineludible investigadora de la Uclae y consultora de diversos organismos internacionales. Fue pionera en el análisis económico del mercado laboral, la distribución personal de la ingreso y la pobreza en Uruguay y en el trabajo con microdatos de economía de los hogares. La investigadora llevó a cabo distintas investigaciones en la Uclae, constituyendo las primeras incursiones realizadas por economista en la temática de pobreza en relación a la distribución personal del ingreso y la pobreza. Por eso que estamos en vivo, por supuesto, invitamos a Alejandro Cotto, integrante del equipo del cuaderno de CLAE e integrante del equipo de la Dirección de Desarrollo, a subir al escenario para recibir el reconocimiento en su nombre. Bien, primero un gran saludo a Alicia que nos está mirando y escuchando y un saludo a todos ustedes. Alicia ha tenido una intensa vida académica. En el CLAE, como decía la presentadora, ha sido investigadora, docente, autora y autoridad, porque también integró el Consejo Directivo, hoy se llama Junta Directiva, antes se llamaba Consejo Directivo de la institución, entre el 2002 y el 2004. Y tuve el honor de compartir ese consejo con ellos. Numerosas publicaciones son testimonios escritos de sus preocupaciones, de sus trabajos a partir de los años 70. Ha sido también docente de posgrado en el Instituto Universitario CLAE. Ha sido, como se decía, referente nacional en los temas económicos, de desigualdad, de distribución del ingreso, pionera en la investigación en algunas áreas del análisis económico y de la pobreza. Pero sobre todo para quienes la conocemos, hablar de Alicia, además, es hablar de una persona singular, brillante. Ya lo han descrito su personalidad algunos de quienes la mencionaron, como Pepe, con un gran sentido del humor, una gran sonrisa, una calidez inigualable, a la vez que una persona absolutamente frontal y defensora de sus convicciones. El gran sentido ético del ejercicio profesional, la búsqueda de la verdad, el análisis riguroso de los datos, la preocupación por la situación social de las personas, son elementos que la identifican. Dentro de esa línea conductora e identitaria del CLAE, desde su inspirador, el cura Luis Josep Lebrecht, y el movimiento Economía y Humanismo, a sus seguidores, en particular el grupo fundador del CLAE, liderado por Juan Pablo Terra, y sus continuadores de todas las épocas hasta nuestros días. Gracias, Alicia, por tanto, más que merecido es este reconocimiento, Juan Pablo Terra, que hoy se te otorga. Y quiero dejarles una carta que Alicia ha escrito para esta ocasión, que comienza recordando, agradeciendo la ocasión y el orgullo que siente por esta invitación. Continúa mencionando algunas de las locaciones que tuvo la institución, mientras ella estuvo vinculada a diario en ella, desde aquel local de la calle Cerrito, con su anfiteatro, la actual sede, que ocupamos la Casa Lerena, como se decía, desde los años 80. También recuerda la inauguración de la sede de Tacuarembó, y también la inauguración o la ocupación de la Facultad de Medicina, en un principio, en Punta del Este, y luego la Facultad de Derecho, con cuya concreción tuvo que ver en los inicios, en su pasaje, precisamente por el Consejo Directivo, como les mencionaba. Entonces, es un honor para mí ser la voz de Alicia en este momento, y dice así, hace casi 50 años que me vinculé al CLAE, y participé cerca de 30 años en muchas de sus actividades. Aquí consolidé mi experiencia en investigación, y seguramente esto marcó un hito fundamental en mi carrera, porque es lo que hice siempre, a partir de entonces. Intervino en artículos, revistas, publicaciones de diversa índole, cursos, seminarios, y hasta llegué a hacer aquí algo insólito. Utilizar un hobby que siempre me apasionó, la fotografía, para colaborar en montar una exposición de caricaturas que implicó fotografiar, revelar y ampliar en papel una serie de dibujos antiguos de prensa, en la época en que todo eso se hacía en base a cubetas, líquidos, relojes, ampliadoras y cuarto oscuro. Actividades que tal vez muchos de ustedes no conozcan. No puedo olvidarme de los primeros años, en plena dictadura, cuando escribí un artículo e incluso elegir un tema de investigación, era todo un episodio de análisis cuidadoso y complejo. ¿Qué decir, por ejemplo? ¿Cómo decirlo? ¿Qué palabras usar? ¿Cuáles no? ¿Qué temas estaban vedados? ¿Cuáles podrían causar algún problema? ¿Cómo evitar que cualquier desvío pudiera causar dificultades? ¿A nosotros o al centro? Es imposible hablar de estos 30 años sin mencionar a los innumerables compañeros y amigos que hice aquí, con algunos de los cuales aún mantengo contacto y que siempre recuerdo con enorme cariño. No puedo nombrarlos a todos porque seguramente me olvidaría de muchos y sería injusta, pero sí quiero referirme a uno en particular y resumir en él todo mi cariño y adhesión al CLAE. Walter Cancela. Walter fue un gran amigo y una gran persona, con la cual no recuerdo haber tenido nunca un solo conflicto. Escribimos e investigamos mucho juntos, siempre dispuestos a prestar una ayuda, a celebrar una broma o a cooperar de mil maneras. Siempre seguimos en contacto a pesar de que tomamos rumbos diferentes y sentí en el alma su desaparición. Era un fantástico compañero, nunca un reproche ni una palabra altisonante, siempre un consejo atinado y, por supuesto, un magnífico economista que lamentablemente no fue aprovechado adecuadamente por este país ni por el sistema político. He participado durante mi larga actividad laboral, ya sea en periodos prolongados, realizando asesoramientos puntuales o simplemente colaborando con un sinnúmero de organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas. La Universidad de la República, la Oficina de Planeamiento, la Oficina de Servicio Civil, el Ministerio de Educación, la Intendencia de Montevideo, el Instituto Nacional de Estadística, como fue dicho aquí, fue su directora técnica, el CLAE, el CIMBE, el CEDUR, FESUR, Naciones Unidas, OIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el FIDA, en fin, seguramente me olvide de varias, pero sin subestimar a ninguna, quiero destacar aquí las tres que más influyeron en mi vida profesional y particular. Sin dudarlo, nombro al Audelar, al INE y al CLAE. El CLAE definió mi trayectoria personal, a pesar de su origen confesional, que nunca compartí, el interés por la investigación primero, la selección de mi inclinación laboral después, pero no solo influyó desde el punto de vista profesional, sino también con sus principios humanísticos, su definición ideológica, la firmeza de sus convicciones, tanto institucional como a través del contacto con la gran mayoría de quienes trabajaron conmigo durante tantos años y que fueron forjando mi personalidad, de la cual, en términos generales, no estoy arrepentido. Es por todo esto que agradezco enormemente esta invitación a las actualidades del CLAE, la Universidad del CLAE, y a los organizadores de esta reunión. Y saludo con gran cariño a todos los amigos y compañeros con los cuales compartí tantas veces alegrías y vicisitudes que fueron, sin duda, una parte muy importante de mi vida. Alicia Melgar. Gracias. 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 En este caso vamos al sexto reconocimiento, que es para Cecilia Pérez Mondino. Ella es profesora de Historia Cultural en la Universidad CLAE, en la licenciatura de Gestión Cultural en la Facultad de la Cultura. Historiadora, docente, historia de educación media, referente nacional en estudios de historia cultural y de grandes movimientos sociales, socioculturales, sobre política y gestión cultural. Invitamos a Cecilia Pérez Mondino a subir al escenario y además a... Discúlpenme, yo tenía... Bien, bien. Las disculpas del caso entonces por nomorarlas de diferente manera. Las invitamos a ambas, por supuesto, a subirse al escenario y a una de ellas a hacer primero que nada el uso de la palabra. Buenas noches. Cecilia Pérez Mondino es docente de Historia Cultural de la Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad CLAE. Y como recordábamos hace unos días, en la ceremonia de entrega de títulos, fue parte del equipo que, liderado por José Pepe Rila, fundó la Facultad de la Cultura. Estos son apuntes breves, sustanciales, que ilustran dos lugares, entre muchos otros, en los que Cecilia ha sido clave acompañando, colaborando, dando clases, investigando en nuestra institución. Tengo muy vivo el recuerdo anterior al privilegio de encontrarme con Cecilia en el CLAE, de ella, junto a Rubén Castillo. Eran una pareja elegante, muy cálida, con quienes era un placer cruzar un saludo o una conversación. Los encontrabas en todas partes, en el cine, en los recitales, en los conciertos, en el teatro, en los festivales internacionales que organizaba la Asociación de Críticos, referentes ambos de la cultura. Otro recuerdo, mucho más reciente, hace apenas unos días, estábamos en la Secretaría de la Licenciatura, con Sara Becio, con Gabriela Pérez, recordando, comentando la puesta en escena de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, que se presentó hace muy poquito en el Teatro Solís, a cargo de la Comedia Nacional, y con la dirección del catalán, Xavier Alberti. A la conversación se sumó rápidamente Cecilia, que terminaba su clase esa mañana, y por supuesto, también había visto la puesta en escena de Fuente Ovejuna. Hizo entonces referencia a un trabajo de investigación que había realizado años atrás, para presentar en un congreso. El trabajo se titulaba Teatro Político, Fuente Ovejuna y Juan Palmieri, dos creaciones de Antonio Larreta. De inmediato compartió el trabajo con nosotras. Entre otras cosas, el trabajo analizaba la adaptación que había hecho Taco y Derby Vilas, y la puesta en escena del Teatro El Galpón, que se había estrenado en septiembre de 1969. La repercusión que había tenido este estreno en el medio artístico, en el público, en la prensa, en ese momento tan particular de nuestro país. Esta anécdota la caracteriza. Cecilia está siempre prestando atención. Escucha, comparte, estimula y enriquece la reflexión. Siempre te llevas algo de un intercambio con ella, por breve o casual que sea. Tiene esa extraordinaria virtud de conectar el presente con el pasado, de no olvidar las personas, los legados. Cecilia es firme y exigente, honesta y extremadamente generosa. Conoce a cada uno de sus estudiantes, sus inquietudes, sus intereses. Una imagen típica de Cecilia es verla llegar cargada de libros de su biblioteca para prestarlos a los estudiantes y que investiguen. Cuando en pandemia estábamos todos confinados, y nos mantenían conectados las pantallas, salía con su auto a llevarle los libros a los estudiantes a sus casas. Este era un gesto, una señal, en este momento que fue para todos tan difícil, muy en particular para nuestros estudiantes, que significaba muchísimo más que proponer una lectura a medida y llevarla a domicilio. Es un privilegio compartir tiempo y trabajo con ella. El agradecimiento y el cariño de los estudiantes y de los colegas es enorme. Yo me siento esta noche muy honrada, emocionada, de tomar la palabra en nombre de todas y todos para hacerle llegar este merecidísimo reconocimiento que el CLAE le entrega hoy. Bueno, ya me logró emocionar Andrea. Yo en realidad siento que más allá de, soy yo la que debo agradecerle al CLAE. O sea, debo agradecer y debo reconocer todo lo que he recibido y todo lo que el CLAE me ha dado. No sé si con esto alcanza o si les cuento la historia. La historia de mi vínculo de más de 40 años tiene exclusivamente que ver con historia. O sea, yo empecé a hacer cursos en el CLAE, todavía en dictadura. Ahora, hoy vine caminando y pasé por los conventuales y me acordaba de aquellos cursos del 82, 83, que nos abrían un panorama en aquellos momentos oscuros. Creo que he hecho muchos cursos del 82 al 96. Después, con la creación del Instituto Universitario, tuve el privilegio de cursar el posgrado en investigación de historia contemporánea, que nos cambió la vida a todos los que lo hicimos, que tuvimos excelentes docentes. Y después, a partir del año 2002, gracias a José Rila, me convocó para integrar el equipo de coordinación de ese mismo posgrado que yo había hecho. Y después, junto a Carlos María Gutiérrez, coordinamos un diploma que se llamaba Historia, Cultura y Patrimonio. Y bueno, para no hacerlo largo, en los últimos 10 años, como decía Andrea, he estado al frente de la materia de Historia Cultural, en la licenciatura de Gestión Cultural, lo cual me ha enriquecido muchísimo a mí también. O sea, fueron todos esos años de mucho enriquecimiento en lo académico y también humano. Bueno, algo que dijo recién Pepe, el haber convivido en ese CLAE con personas maravillosas, empezando, bueno, por Alejandro Cotto y Karina Costa y Pablo Cayota, que estábamos siempre. Pero haber tenido oportunidad de intercambiar con Carlos Pareja, con Romeo Pérez, con Álvaro Areche, Marta Nápoles. O sea, también integré en un periodo el Consejo Directivo con Santiago Cayota. Es decir, no puedo nombrar a todos porque seguramente me voy a olvidar. Yo creo que solo tengo que dar las gracias y las gracias especiales a José Rila, a quien tanto debo, y al equipo que él creó en esta querida Facultad de la Cultura, encabezada por Javier Dota. Solo gracias, gracias, gracias. 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 Zaffaroni. Gracias. 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 Zaffaroni. 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 En la Cooperativa de Vivienda de Vivienda Mesa 3, una de las cooperativas estrellas de nuestro país. Se ha destacado por sus investigaciones en el área de la infancia. Publicó en colaboración documento cerca de encuentros y encuentros de la política sociales para familias pobres, esto entre el 94 y el 98, sobre los centros educativos, la familia y la comunidad, en la revista Quehacer Educativo, 2002, sobre educación inicial para UNICEF en el 2012, fue evaluadora del plan CAIF a los 25 años de su creación, 2014, para Cáritas, escribió sobre cómo ampliar las miradas sobre la pobreza en 2016 y también en nuestro cuaderno del CLAE colaboró en el número 110, sobre educación e integración social. O sea que educación, pobreza, han sido cooperativismo, sus desvelos. Fue decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Católica y también vicerectora del medio universitario en ella. Integra el directorio de América Solidaria desde su fundación y eso se activa de nuestra institución. aportando a su sabiduría y buen criterio. También, apoyada en su fe y su compromiso, ha trabajado en las pastorales de la Iglesia Católica, en parroquia universitaria, en Auxur, en Amerindia y en la pastoral penitenciaria. Seguramente me olvido de otras. Pero quería resaltar que a pesar de no buscar nunca un lucimiento personal ni escalar posiciones, Cecilia siempre se destaca por sus competencias personales y profesionales y por los valores humanos que demuestran su accionar. Por esto y por mucho más que ustedes seguramente tienen noticia, es que vamos a entregarle el reconocimiento que lleva el querido nombre de Juan Pablo Terra. Debo confesarles que cuando hace un tiempito atrás recibí una llamada de Carlos, diciéndome que querían en esta oportunidad entregarme este reconocimiento, realmente quedé absolutamente sorprendida. Porque dije, ¿un reconocimiento? Y sinceramente lo que sentí en ese momento y de alguna manera es lo que quiero expresar hoy, es que si alguien tiene que estar reconocido y si alguien tiene que estar agradecido en este momento, soy yo. Agradecida al CLAE por todas las cosas que a lo largo de la vida fui encontrando como fuente de inspiración en el CLAE al principio y ahora en el CLAE como universidad. Desde muy temprano en mi vida encontré en el CLAE compañeros y amigos con quienes compartimos inquietudes, experiencias, trabajos y ha sido una fuente de inspiración, de impulso en la búsqueda de respuestas a los desafíos que enfrentábamos para tratar de avanzar hacia una sociedad con mayor desarrollo y equidad. Si yo miro hacia atrás, sin duda, Juan Pablo Terra y el padre Leoret me doy cuenta que marcaron huellas muy profundas en mi forma de encarar mi vida y mi trabajo y lo estuve pensando sobre eso estos días después de esa charla con Carlos. Con respecto al tema de Leoret, mi primer trabajo profesional fue con cooperativas de vivienda desde el Centro Cooperativista Uruguayo que fue formado por gente que se formó con el padre Leoret. Además viví en una cooperativa de vivienda y en ella criamos a nuestros hijos en años muy difíciles y haber vivido en esa cooperativa y compartido con todos los compañeros que formaban parte de la misma jugó un papel fundamental en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Como les decía, mi primer trabajo fue con cooperativas de vivienda por ayuda mutua durante siete años, donde tuve muchísimos aprendizajes y reconozco a toda la gente con la que tuve oportunidad de trabajar en aquel momento, otros compañeros del centro, pero también a todos los cooperativistas, todo lo que pude aprender en esa etapa. Luego trabajé también, como se decía recién, con las cooperativas artesanales de mano del Uruguay durante diez años. Posteriormente también con cooperativas de ahorro y crédito y en todo lo que tiene que ver con la parte de educación cooperativa. Y generamos también en aquella época espacios de intercambio con asociaciones cooperativas de diverso tipo, con el apoyo de la Fundación Interamericana, en lo que denominábamos en aquel momento las organizaciones de gestión privada colectiva, tratando de ver cómo esas organizaciones jugaban un papel relevante en muchos campos en el desarrollo del país en aquellos momentos. Sin el aporte del EBRET y de Economía y Humanismo, y sin el aporte de Juan Pablo Terra, llevado adelante, digamos, su proyecto de ley de vivienda, de cooperativas en general, nada de esto hubiera sido posible. O sea, todo esto que se fue abriendo como camino de trabajo y de aprendizaje en mi vida estuvo inspirado justamente en el aporte de ellos, ¿verdad? El CLAE jugó también un papel muy importante en todo el periodo de la dictadura, ya varios mencionaron eso. Y no quiero dejar de mencionar el papel que jugó en abrir la oportunidad de desarrollar cursos de sociología en un momento en el que en la universidad era imposible llevarlo adelante. Eso posibilitó a mi esposo César Aguiar dictar cursos desde el CLAE, en el cual se formaron algunas generaciones de sociólogos que difícilmente hubieran tenido oportunidad de aprovechar esos años en ese proceso de formación. Y luego de toda esta etapa de trabajo, fundamentalmente en el campo cooperativo, en la siguiente etapa de mi vida, los temas de trabajo se fueron focalizando en relación a políticas sociales y familias pobres en Uruguay. Recuerdo con mucha claridad, lo acaba de mencionar también, el libro que escribimos junto con Daniel Alonso y Pablo Mieres en un convenio entre la Universidad Católica, el CLAE y con apoyo de UNICEF, que se llamaba Políticas Sociales y Familias Pobres en Uruguay, Encuentros y Desencuentros, que fue el primer trabajo que escribí como coautora con alguien. Posteriormente, el trabajo con los centros CAIF que empezaron a surgir, la primera evaluación de los centros CAIF la hicimos junto con Pablo Martínez, recuerdo, y luego de eso hicimos en varias otras oportunidades, evaluaciones, consultorías, apoyando el desarrollo del plan CAIF, sobre todo en mi caso, en lo que tenía que ver con el apoyo a la formación de las asociaciones civiles que estaban asociándose para prestar los servicios en este programa. Bueno, luego seguimos profundizando en ese tema, en la cuestión de las raíces de la vulnerabilidad social en el Uruguay, en esa oportunidad con Rubén Katzman y Carlos Filgueira. Posteriormente, trabajando con el tema de las escuelas de tiempo completo y su vínculo entre las familias, escuelas, comunidad. También, en determinado momento, realizando la relatoría de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, 2010-2030. En fin, todos los temas que de alguna manera me iban llegando como posibilidades, oportunidades, demandas de trabajo tenían que ver justamente con esta temática. Y siempre busqué que las funciones que asumí en la Universidad Católica, como decían recién también, de docencia, como decana, y en fin, y otras funciones, no me quitaran la posibilidad de mantener un trabajo también, como decía recién, en los temas del CAIF, en el tema de las escuelas de tiempo completo, porque siempre sentí la necesidad de no desligar la actividad académica de lo que era el contacto con la realidad, porque era la forma de ir aprendiendo cada día y pudiendo nutrir un espacio con el otro. Entonces, yo les diría, en todo ese tiempo de trabajo, en toda mi vida de trabajo, como ven, el aporte de Juan Pablo Terra fue absolutamente esencial, fue el primer impulso, fue lo que me siguió aportando elementos para seguir trabajando en esto. O sea, el tema del cooperativismo y el tema infancia y políticas sociales han sido a lo que dediqué en definitiva mi vida. por eso digo que el aporte del CLAE durante todos estos años que ha sido muy coherente con ese legado del Hebrecht y de Juan Pablo Terra ha sido fundamental también para mí en todo este camino recorrido. y creo que esto también plantea como que este aporte que valoro profundamente que ha realizado el CLAE durante tantos años creo que abre también una perspectiva para que en el futuro este aporte se refuerce, se fortalezca. Creo que hoy más que nunca la sociedad uruguaya requiere de aportes que justamente apunten al humanismo que apunten al desarrollo con equidad que apunten a la cooperación mutua estamos necesitando como sociedad este tipo de valores para construir una sociedad que realmente pueda estar centrada en las necesidades de la persona y genere eso, un crecimiento y un desarrollo con justicia social. Esos valores del CLAE siguen tan vigentes o más vigentes que nunca. entonces ¿qué más les puedo decir? Por todo esto que les cuento la agradecida soy yo porque son esos aportes los que me permitieron recorrer todo este camino. Entonces lo que siento es un profundo agradecimiento al CLAE a Juan Pablo Terra a Lebreth y a muchos compañeros con los que hemos compartido tantas cosas tantas experiencias entre ellos también a Pepe Arocena y Javier Marsiglia cuando encaramos también algunos aspectos vinculados al desarrollo local. Bueno, hay tantos otros que no los voy a intentar mencionar a todos porque corro el riesgo de omitir involuntariamente algunos y de aburrirlos al hacer estas palabras más largo de lo prudente en un momento como este. Y en realidad en última instancia todo se resume a decirles gracias. Aplausos 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 Bueno, muy merecido reconocimiento y bueno, nos estamos acercando al final es por eso que vamos a invitar a Andrés Lalane presidente de la Junta Directiva de la Universidad para regalarnos unas palabras finales. Buenas noches palabras finales. Ahora a festejar vamos a compartir un brindis. Adelante. Aplausos 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 Aplausos